En este momento quiero mencionar, acá en mis manos tengo ya firmado el acta del convenio donde la gobernación se compromete a hacer el traspaso de los 50 millones de bolivianos para la construcción del drenaje pluvial en los tramos que corresponden y asimismo el municipio donde firma nuestra alcaldesa 58 millones de bolivianos lo que comprende también para la construcción del drenaje pluvial y así también lo que es el alumbrado público que va a ir en beneficio de todo este proyecto que comprende desde la extranca de Río Seco hasta Sanzoque Puente Río Negro en ese sentido ya está garantizado el recurso y creo lo que queda ahora es acelerar los trabajos Queremos hacer conocer al distrito 7 de que ambos tramos, tanto el tramo 3 y el tramo 4 se van a intervenir en el mes de febrero Entonces yo quiero nuevamente agradecer a todos los presidentes que hoy día se han sacado el tiempo durante toda la jornada y ha sido con un provecho para el distrito y para la población Atena